¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa, no importa, no importa, no importa, chicos, no importa, porque lo que importa está dentro de esta maravillosa caja. ¿Qué será? ¿Un teclado? ¿Un mouse? No lo sabremos hasta abrir esta preciosa caja. Y vamos a empezar a abrir la cabeza, ¿no? Esta es como la cabeza, ¿vale? Y... ¡Madre mía! Lo que está aquí. ¡Madre mía! Lo que está aquí, chicos. Vamos a sacarlo con una maestría tremenda. A ver, a ver, a ver, a ver, que entre la cámara. Entre, entre, entre... ¡Ecole! 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 ¡Ay, ay, mira todo esto! Bueno, dejamos la caja de aquel lado donde está mi esfera de cristal que me sigue. Esos rayos al unizo, ¿no? ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Chulísimos! ¡Se ven guapísimos, eh! ¡Guapísimos se ven! ¡Vean! ¡Vean cómo se ve magnífico el aguijón del escorpión! Va cambiando de siete colores diferentes. Y sobre todo, son muy, este... Muy ligeros, o sea, están preciosos, la verdad. Ya me hacía falta unos gaming headset. Porque yo jugaba en auricular estos pedorros, ¿vale? No son ni de marca, son del metro. Y no es broma, me sangraron los oídos una vez. Y no puedo estar más contento con mi inversión. Ya después yo colocaré esto aquí. Y mira qué precioso plano. Y nada. Voy a estrenarlos. Voy a ver cómo... Cómo puedo yo jugar una partidita al fornite a esto. Y nada. Chao. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!